¡Hola a todos y bienvenidos a este canal llamado Monarca Bros! Hoy vamos a estar haciendo un gameplay de Minecraft Legends y vamos a salvar esta aldea que van a atacar los piglins al anochecer Así que vamos a empezar a preparar todo para que no destruyan esta aldea Exacto Ok, un, dos, tres, vamos a ir agarrando golems Creo que son los cinco, a ver, ahí Un, dos, tres, cinco acá, bien, ahora voy a con este y este Bien, ahora vamos a seguir con los otros goles, vamos a hacer cinco de otros Un, dos, tres, cuatro, cinco No, no se puede más Bien Mirá que buenos que somos que les enseñamos a contar Bueno, hay que fortificar la aldea Ok, vamos a preparar todo todo de acá Ok, esta aldea fue la primera que salvamos Acá está la casa ahora que me acuerdo Ok, eh, hay que poner esta en una puerta Los muros, hay que poner unos muros Unos murillos No, a ver Sería por aquí No hay suficientes recursos Ah, no tenemos suficientes recursos Ah, entonces A recolectar A recolectar Aquí Aquí Y aquí Y aquí Y un poquito de piedra también Bien Ahí estarán recolectando todo Mis esclavos Una mentira Revalo Ok, eh, ahí voy a seguir recolectando Y cuando terminen estos Falta poco, falta poco ¡Vamos! Ya estamos recolectando bastante Muy bien Muy bien ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Recolecten! Ok, ahí va Otro más Ok Eh, ahora Más piedra ¿Dónde hay piedra? Acá Otro más de piedra acá Bien Y ahora voy a seguir construyendo Muy bien Carajo Ahí Mi interior debería como reforzar todo esto A ver Por aquí Por aquí Por aquí Y aquí estaría ¡No! Ok Primer muro Ok Por aquí Este sería el primer muro Muy bien Voy a seguir recolectando Aprovechando acá Madera sobre todo Si Bien Ahora Ahí todavía no queda Todavía no queda Ok Ok Y ahora voy a seguir con Esto ¿Hasta dónde se construyó? Acá Entonces voy a cubrir Espera, espera, espera ¿Qué? A ver, sí, sí Por aquí Voy a ir un poquito más para ese lado también Ok, hay que cubrir toda esta aldea Dejaste un hueco Dejaste un hueco Espera, espera A ver Este iría acá No Acá Más el pedo Ok Bien Ok Ahora sería Aquí Hasta, hasta Por aquí Ahora sería Esto por aquí Bien Me volví francés No sé por qué me marca ahí también Como ese lado Está marcado como que hay que proteger ese lado, no este La muralla Ok Más fuerte que la muralla de Troya Exacto Nos faltan materiales O sea, nos falta madera ahora Necesitamos más madera Y piedra ya tenemos bastante Así que voy a seguir agarrando Más madera Voy a agarrar un poquito de piedra por si las dudas A ver, y más madera Bien, que sigan trabajando Ok, esto acá Y esto por aquí Esto iría por acá Lo hay que revisar que no había quedado ni un hueco Porque luego entran piglins por ahí y no nos damos cuenta Sí Ahí estás dejando un hueco Sí A ver Ahí Vamos por aquí Ok Esto sería por aquí Ahí voy a correr esto un poco Hasta aquí Y con esto ya estaríamos terminando la muralla Enorme, eh Hay que fijarse que no hay huecos Sí, sí Acá queda uno Ahí está Y acá otro más, me imagino Ajá A ver Y otra acá Bien Listo Bien, ahora voy a seguir poniendo para que recolecte material y aquí también vamos a poner torres Torres de ataque Re cotizada la base Tremenda base tenemos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No te quedan suficientes aliados Yo creo que con eso es suficiente Por aquí No hay algo que no me quede mucho Por acá Ok Ok, y ahora una puerta Ok, yo creo que hay que quitar esto acá Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Voy a poner una puerta por acá Y voy ahora a seguir Vamos Espera, ¿se puede eliminar tipo así grande? No Ok Toque Toque Por aquí A ver, se me deja Ahí Muralla extensible Ok Se llama esto, ok A ver Ahí voy eliminando Con eso también Y ahora voy a poner un poquito de muralla por acá también Ahí está No se puede cerrar Es un portón O puerta no Ahí está Opa Trampa de hielo Que re protegida Trampa de hielo, cuando trate de entrar por acá No Idiotas Bobos Ok Para esto me falta una banda de hierro Parece que nos falta mucho para que venga la Los piglins La invasion La invasion De los piglations Los piglations Invasion Vienen a atacarnos En una civilization Y vamos a destruir lechon ¿Por qué metían eso al final de la frase? Aichon, Aichon Y más Aichon Siganos Ok, esto está casi destruido No se puede reparar No vale la pena No, no vale la pena A ver, lo abrí en el cofre Epa, mirá Mirá lo que nos dieron ¿Por qué no abriste suan? ¿Por qué? Oh, tenemos varias mejoras acá Mejoras llamas de creación O sea que podemos tener más de estos Seguramente hay uno que va a darte más aliados Esto, sí, esto Es esto, llamas de la creación Llamas de la creación grandes O sea, aún más de las llamas de creación Y ya Carpintería experta Ah, esto es tipo de construcción, ¿no? Sí Ahí ya puedo hacer esto, un pozo ¿Para qué quiero un pozo? No tengo ni idea Albañilería A ver el pozo No sé por qué lo quiero No sirve de nada No, mentira Pero ahí no se puede Qué raro Ah, el pozo Irano, tal vez vaya En el centro, el pozo del destino se llama Tal vez vaya ahí Pero vamos bien, ¿eh? Ahí está, tenemos todo vigilado Chosa de carpintero Voy a poner otra acá ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Quién te dio permiso? No es por qué Es por qué no ¿Qué pasa? Voy a poner más Hay que reforzar todo Mucho Son tres pilas, peor Por qué no Por qué no Ponerle voluntad Ok, más acá De verdad, vienen dos piglins ahí Nada más Bueno, a mí nos queda reforzada Por si acaso Si vienen más invasiones Si no estamos Sí Ah, no No era esta aldea Viste Terminé haciendo Todo para nada Ah, no Ya la invadieron Ah Uh Ahora vienen Ahora vienen Vienen los malos No, vienen por esta parte Ahora voy a poner esto Trampa de hielo Trampa de hielo Trampa de hielo Recuerda las diferentes formas En que puedes usar tu estandarte Puede darte una perspectiva Completamente nueva de la lucha A ver, no puedo atacar acá Están rompiendo Mía, mía, mía ¿Por dónde rompen? Te avisas por dónde están rompiendo Ok, eh Ok, ¿cómo paso? Voy a pasar No, pero ahora van a romper Y tú vas a estar ya En otro lado Vista esta aldea Sí, lo sé Acá A la carga Eh, vayan No pueden escalar Escalen inútiles Hagan algo Si las murallas Aguantan Aguantan Cuatro minutos A ver, voy a Voy a saltar un paso ¿Te doy un paso? Pase Abre una muralla Vamos Más atrás está lleno De biglins Vamos ¿Por qué no vienen? Por ahí Por ahí Morirán La muralla funciona demasiado bien Muy demasiado bien Eso es bueno Miren por este lado Cerdo Vamos No pueden contra nosotros Y nuestros ejércitos Los biglins enviaron refuerzos ¿Qué? ¿Y eso es grande? No Lanzamisiles Muerto Tiene una escopeta Del Fortnite Casi Tiene una pump Dorada Literal Ok ¿Por dónde más? ¿Por dónde más? Por ahí Chuchu Eso lo hicieron Chuchu Ah, están destruyendo Por acá Ok ¿Están destruyendo por ahí? También la zona de la puerta Me están destruyendo por todos lados ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿O no están por la punta de destruir eso? No lo lograrán No en mi guardia Ahora lo logran De un golpe Viste Rampen toda la muralla Todavía vienen más Mueran Mueran No se merecen esta vida Ah, ah, ah Soy la muerte La muerte ¡Vengo por ustedes! Al final los pillos de Ustani Por esa razón Dejaron de venir al Overworld ¿Qué pasó? No sé, jefe Vení y vino un tipo A montar un caballo Hiciendo que era la muerte Que venía por nosotros Nos mató todo Ok Eh ¿Puede Habrán entrado? No sé Un minuto Falta un minuto Recta final Por ahí están destruyendo todo Voy a salir Ahora lo primero es que vengan por detrás Una nueva ola de piglins Se dirige hacia ti ¡No! ¡Abrí la puerta! ¡No! ¡Ciérrenla! 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 ¡Ciérrenla puerta! ¿Están a punto de destruir la puerta, no? La muralla Ok, hay muchos ¡No! No hubiéramos No hubiéramos Porque mientras luchábamos Contra algunos Había nosotros Conchó 100 ¡A la carga! Ok ¡Ataquen! ¡Ataquen! 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 Y oficialmente El destino ha cambiado Va a falta uno Ahora es momento de eliminar Ah bueno Listo Sí, lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Pero qué bien Qué bien Qué bien Algo que me estoy dando cuenta Es que los zombies y esqueletos Son zombies y esqueletos de aldeanos No de humanos como nosotros Ah En las animaciones le aparecían los esqueletos que tenían narices como aldeano Sí Si te das cuenta Bueno Ahora hagamos una cosa más A ver Cubil de esqueletos Los esqueletos son valientes Pero no son guerreros No aguantarán mucho por su cuenta Vamos a ayudarlos Vamos Ah, esperantes Vamos por las mejoras también Lo aprechamos rápido Ok Bien Aparecimos Ahora vamos con las mejoras Podría ser el momento de darle un buen uso a la prismarina Puedes hacerlo en el pozo del destino A ver Para que podamos hacer crear más Si me preguntas El mejor ataque es una buena defensa Ok No puedo agarrar más Necesito más prismarina Tiene razón lo que dijo el chabón Sí El mejor ataque es una buena defensa Te van a atacar Y como tienes buena defensa Los matas a todos Y no te hacen daño Claro Entonces ellos pierden Y tú ganas Hay que matar a todos No, hay que escondernos Poner un montón de murallas Y que no pasen en cientos de años Los esqueletos son valientes Pero no son guerreros No aguantarán mucho por su cuenta Ya me lo dijiste No me repitas No me gusta que me lo repitan Mi telecomunidad chiquito Ok, ahí Ahí Bien Ahí toque, toque Toque, toque Toque, toque Bien, quieren muchos más, eh Síganme, gorda ¡Vamos! 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 ¡Vamos todos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a utilizar esto Ahora ahí Rápido Rápido Ahí veo algo Ah, son los pilares estos Rápidos Es fuerte, perdón Son los de Los El tipo T-T, ¿verdad? Sí Bien Bien Por si no lo saben Si no saben quién es el devorador Vayan al Al capítulo anterior Que, bueno Ahí nos enfrentamos a él No, no nos enfrentamos a él Perdón No No, retiro lo dicho Lo matamos No, mentira No, en el capítulo anterior Después de derrotar Bueno, y romper uno de los portales De esa zona Ahí alcanzamos a Ver el devorador Exactamente A ver Esa es la zona De esqueletos Otro portal ¿Qué está pasando? No No ¿Están huyendo? Ah, no, no Vienen a combatir Parecía que huían Vienen Y muchos Hay que destruirlos Hay que destruir el portal Si destruimos el portal Se destruye todo Exactamente Contra ellos Hay que fijar Donde está el portal Ir ahí Destruirlo Y punto Ahí está Ah, es muy grande Esta zona Sigue, Arbel Oh, no, son muchos Entonces hay que ir rápido Ok Ok A la carga Vamos Ok Hay que hay un bicho raro Demonios Son muchos A ver Si pudimos romper un portal Con seis bichitos Que no eran golems Todos Vamos a poder con ellos Ahora no Bien Ahora contra este Contra este Vamos Siganme Acercate el portal Allá, allá Vamos Ataquen Vamos Muera Muerte a Piglium Ay no Son muchos Es que quiero que no te hacen caso Tienes que ir con Ok Vamos Vamos Ataquen acá Ok Empezaron Empezaron Hay que destruir Hay que proteger A los que están rompiendo Si Son más de lo que Teníamos la otra vez Que destruimos el portal Si se puede Rápido Vamos Vamos No puedo No puedo hacerles daño Dejá de decir que vayan a atacar Que están ahí Me queda medio corazón No, no Esto te va a matar Se complicó Se complicó Oh la mierda Ojalá haya algo que se utilice como si fuese una granada Y siguen rompiendo ¿Cómo aguantan? Es increíble Los mejores golems De la historia del planeta Ay no Y siguen Y siguen No No, yo no Retirada Hay que ir a atacar No, pará Todavía siguen Voy a agarrar más Hay que detener velocidad Rápido Ya Ahora Right now De los que tiran flechas Y los de piedra Esos son los mejores Si, si Ok Sobre todo los de piedra Vamos Listo Con eso ya estás Que no se pueda más Vamos Seguimos Contraataque 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 Tenemos refuerzos Vamos Pueden subir Pensé que no podían subir Espera Primero No, esta no A ver que esto ya está aprovechando Hasta llegar al portal Rápido El problema es que hay muchos ahí Y ellos nos pueden ayudar a atacarlos Dios mío Vamos Esto Me encargo ya Un montón de cosas Con 50.000 de elixir Poder No llegar a este punto No sé Vamos Son muchos de estos Que hizo que eran antes Yo también le puedo hacer daño Ah no Son estos que están atacando también Ok Bien Aprovecho A este lado Ataquen Ahí van Ahí van Ahí van Piglium Cairá No El guiotas Acá no Es acá Deje ir a la zona donde están nosotros Hay que defender Los que están rompiendo Vamos Ok por este lado Oh oh Vamos Y que estos se tienen que destruir Estos bichos que son grandes Se tienen que destruir Si o si con Con los golems Claro pero que ellos están destruyendo Por mientras el portal La idea es que ellos Los grandes se destruyan Vamos Ataquen al portal 27% 25% Vamos Acá Acá No acá no chicos Acá no Es acá Ay son muchos Vamos 25% 23% Vamos Ataquen todos 22% 20% Mira están rompiendo un montón ahí Vamos Que no te maten Tengo muy poca vida Tengo demasiada poca vida 6% 5% 5% 3% 2% 1% 1% Siiii Vamos 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 Bien Lo logramos chicos Oh a ver Ahora si que se enojaron Que paso 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 No 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 Son los piglins No son los hoglins No no Ah los piglins están atacando a los hoglins Exacto Ah porque son hoglins normales Ah no pero tiene hay crías Es una madre con las crías Si Que 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 Creo que están en una cacería Si están como en una cacería Si están como en una cacería Oh oh Si están como en una cacería Se de acá Listo A ver los que quedaron Fua quedaron muy pocos Algo peligroso acecha en el inframundo Esperando su momento Me temo que pronto te casará La horda de la cacería se unió al ataque Estos piglins son implacables Y nunca abandonan la persecución Ah no osea Se unieron dos bandos Osea son varios bandos y se unieron Eso no es bueno Voy para acá Voy a hacer algunas mejoras Que? Por que aparecí tan arriba? Uy me hice daño Ok Eh Acá Mejora de llamas de creación no O si Hmm Esto me quitaría mucho Y esto que es? Mejor Llamas de la creación grandes Yo creo que los piglins pequeños Van a rebelarse contra los grandes Si te das cuenta Siempre los andan maltratando Y muele alguno O es golpeado alguno Después de que se destruyera uno de los portales Claro Entonces supongo que quizás se rebelan a lo mejor Puede ser eh Puede ser que se rebelen Y hagamos un ejército de piglins Sería piquísimo Voy a agarrar más ejércitos por alguna próxima batalla que hagamos Los mejores son los de piedra Hacen mierda los portales Si tenemos un montón eh Bueno Estuvo bastante bueno este episodio Defendimos una aldea Destruimos un portal Eh Eh Nos mejoramos bastante también La El portal fue difícil eh Estuvo complicado Casi nos matan Dos veces Estuvo complicado Pero pudimos destruirlo Y bueno Eh Recuerden Recuerden Suscribirse Darle like Y activar la campanita de notificaciones Para saber cuando hacemos nuestros próximos directo shorts Y videos de este juego u otros También recuerden comentar que les pareció Si tienen una recomendación o consejo Y bueno Sin mucho más que decir Muchas gracias por vernos Y nos vemos en el próximo episodio Chau chau Chau